Se terminó la vagancia en las cárceles. Bueno, programa para que trabajen todos los presos. No se le paga más si no trabaja. Por eso esta expresión de Patricia Bullrich, un programa que fue dado a conocer en las últimas horas, después de visitar incluso el servicio penitenciario con autoridades del complejo penitenciario de Ezeiza, el programa se llama Manos a la Obra, exactamente, porque lo que dicen es esto, que no es posible que aquellos que estén privados de la libertad tengan un salario o un dinero que les den sin hacer nada, que lo que tienen que hacer es trabajar. Y por eso este programa que incluye que todos tengan que trabajar. Ahora, ¿y el que no hace el tema, cómo se entiende? No cobra. ¿Qué puede pasar? No cobra. Nada más es que no va a tener el dinero. No, no va a tener represaria. Claro. No cobra. Su familia se queda sin dinero. Claro, sustento. ¿Vos cómo lo ves, Luis? A ver, para no caer en el trabajo forzado, que en la legislación nuestra no existe, y violaría derechos humanos, hay una línea roja muy delgada que es justamente la del salario. Si el penado cobra salario, tiene que trabajar. Si no trabaja, puede optar por no trabajar, pero no va a cobrar, con lo cual se le disminuyen una serie de beneficios de la cantina, de la comida, de los extras, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que haciendo algunas pequeñas reformas que creo que están presentadas ya, se va a poder lograr justamente que todo el mundo se avenga a seguir cobrando su estipendio con trabajo. ¿Vos lo ves bien, el programa? El programa es bueno en el sentido de que los mantiene ocupados, los capacita, de alguna manera los prepara para reinsertarse en la sociedad, y si esto se logra, bienvenido sea. No es bueno que el hombre esté solo todos los días sin hacer nada, ¿no? ¿Abelu? Sí, porque, bueno, como siempre, nosotros le preguntamos a la audiencia qué opina de las distintas medidas, nuestra línea de contacto 1130-1950 y 920, y la gente comienza a opinar sobre este programa, esta medida en la cual los presos comenzarían a trabajar. El programa, si mal no recuerdo, Lili, que se llama Manos a la Obra, ¿no? Manos a la Obra, que dicen Manos a la Obra, es ocio cero. Bueno, la gente acá está opinando y acá nos dicen, estoy a favor, me parece perfecto, ¿por qué tenemos que mantener vagos? Bueno, ahí. Mantenés el 60% de los presos, el 40% no labura. Claro. Ni presos porque no los podés olvidar. No, pero lo que pasa es que... Pero no cobran. De esta manera, no cobran, los presos cobran una plata que después se la dan a la familia. Los que laburan. Claro. Los que no laburan, no. Los que no laburan, algunos sí, otros no. Han detectado planes sociales en las cargas. Eso es otra cosa. Bueno, pero lo van a revisar porque... Correcto. No, discapacidad, que tenían certificados de discapacidad, por eso no podían trabajar, pero que no era real. Entonces, frente a esto, se va a analizar para que no cobren ese plan de discapacidad. Para ganarse el pan, que cada día tienen que laburar. Yo no lo veo, Manos. Dejar la vagancia. No, está perfecto. Porque de paso... Porque aparte lo ayudás a que... Están craneando eso, los dos pensamos lo mismo. No están craneando a ver qué otra maldad puedo hacer o cómo registrar otra maldad. Empieza a conocer un oficio de pronto. Y entonces tienen una posibilidad el día de mañana de reinsertarse. De reinsertarse. ¿Qué dice Belén la gente? Porque empezó a escribir a lo loco la gente. Está exactamente. Estamos recibiendo mensajes muchísimos. La gente, si fuera por ellos, los tira a un pozo y les mete a la vida. No, no, diga. Nosotros estamos tres de acuerdo acá. Fíjate. Vamos a ver qué nos dice. Fíjate, está Belén. Vamos con la voz de la gente. Las cartas le debemos tal cual. Además deben ser para reinserzar. Este plan es para la reinserción. Claro, pero también tienen que ser limpias. Limpias, esas cosas también. Cosas que no son. No son, ahí no estamos de acuerdo. Acá la gente nos dice, está perfecto. Encima que nos roban hay que mantenerlo. Se la pasan haciendo videos de TikTok y se burlan de estar en la cárcel. Está perfecto, nos dicen por acá. Hasta el momento los dos mensajitos que leímos están a favor de la medida apoyando. Sigan, 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 sigan. Pará, la medida. Bien, 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 bien. Perdón, doctor. ¿Está bien que hagan? La manito, por favor. No, no, yo dice así, no te toqué. El aire libre, decían cuando era chica. Escúchame, el videíto de TikTok. Sí, estamos al aire, que la gente lo escuche. El videíto de TikTok. También está mal. Porque no tiene que tener teléfono. ¿Por qué no? Porque no tiene que tener teléfono. No se supone. Está permitido. Se terminó la pandemia. Está permitido. Desde la época de la pandemia, cuando largaron 5.000 lacras que volvieron ninguna. No, esa es mentira. Dale, Belú. Mirá, todos los mensajes. Recién estaba echando un vistazo rápido. Y todos los mensajes están a favor. Que trabajen a cambio de un plato de comida. Si no laburan, no comen. Claro, mirá. Así corta, corta la bonita. Por el video ese de Los Ángeles de Charly, que están bailando las hermanas de Buzardel. A ver qué dice Luis. Luis quiere decir algo. Ahí estaríamos cayendo en algo que subjetivamente es bueno, pero legalmente es malo. ¿Qué pasa? No puede ser que si no trabaja no come. No, claro. Porque estamos en el secol de Bukele, entonces. No, es claro. Comer no. Pero sí, las cárceles deben ser sanas y limpias. Bueno, pónganlos a pintar a la propia cárcel. ¿Dónde están viviendo? ¿No estaban haciendo algunos programas? ¿No hacían eso? Exactamente. Pintar el sector. Lo habían hecho con las mujeres en principio, si mal no recuerdo. Pintar los sectores donde estaban ellas con sus niños. En qué cintería. Se le enseñaban a arreglar. Hay más, Belú. Hay más, hay más. Te incentiva aparte a saber que vos podés hacer algo, chicos. Poné Los Ángeles de Mida al aire. Dale con otro mensaje. Vamos con otro mensajito. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos para pagar un salario de personas que han infringido la ley? Creo que es el único país en el mundo que pagan a los privados de libertad. Nos dice la gente. Está opinando sobre este tema político. Trabajar gratis para usted, señora. Sí. Dale, dale con otro. No. Pero la letra la pagamos nosotros también. Perdón, yo conozco, hay docentes que van a las cárceles a dar clases y les enseñan, por ejemplo, a hacer banquitos. Y los banquitos los llevaban a las escuelas. Carpintería. Y lo hacían bien. Pero ahí les estás enseñando un oficio. Y bueno, y acá a trabajar también se puede hacer... Que es distinto. Pero acá a trabajar podés implicar... Te agarran un palo, hacen una faca. A ver, ¿hay video de la cárcel donde están estos muchachos? No, esto es buquero. Esto es buquero. No sirven para nada. Esta no es la cárcel. ¿Qué alborotados están, eh? Después de las 15, ¿quince, cero, unas? ¿Viernes? ¿Sirven para algo? Estaban las primas de Buzardel. Que bailaban en línea. De a uno, por favor, se armó una. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estaban las primas de Buzardel ahí, haciendo TikTok. Ah, estaban las primas bailando TikTok en la cárcel. ¿Qué le dice las primas? No se pueden divertir las chicas. Indignantes. No, tienen que laburar, tienen que estudiar. ¿Sabías que una de esas chicas hoy... Ya recuperó su libertad, tiene representante. Y para que la contrates hay que pagar. ¿Y la chicas de Buzardel? ¿Querés que salga a robar o preferís que haga eso? No, no, no. Se hizo famosa gracias a su TikTok de la cárcel. ¿Cómo que está perfecto? No, el teléfono no. ¿Y si desde la cárcel le organizaba un secuestro? Está prohibido, está prohibido. No estaba organizado un secuestro. Ah, ¿y vos cómo sabés? ¿Y vos cómo sabés que no es parte de la cárcel? ¿Cómo? Pero, ¿dónde está la causa por organizarse? No, bueno, está bien, pero que no lo puede pasar. Ustedes cortan, por las dudas cortan alas. Sí. Ahí está. Nació un artista ahí adentro. Muy contento con cortar alas. Tenías el tiempo de volar afuera, estás adentro. Listo, vamos, vamos. Qué fácil que caerle a la gente. No, no. Qué fácil que caerle a la gente. Mirá, una de estas. Ahí están las chicas. Pero mirá vos. Igual me gusta cómo bailan. Más o menos, están como pisando huevos. ¿Sabés que es especialista? La ocho viene, la ocho. En uñas y peinado. Y peinaba y hacía uñas adentro de la cárcel. Bueno, eso está bueno. Eso está bueno que aprendan. Después te peina la billetera, te peina el celular. Son cosas distintas. O peina otra cosa. A mí me gusta que aprendan oficio. A mí también. Para que lo hagan adentro. Es que es políticamente correcto. No, chico. Fue fácil. ¿Qué no? Pero si no nos lo hagan. Le agradecemos, chicos, antes que nada, Luis. Gracias, Luis. Gracias. ¿Qué tal? Por estar con los otros habló de todos los políticos. Vos sos un hombre de derecho y acá en este programa, de 15 a 17, los derechos los cuartan. Lo vi porque me explicó muy bien el tema de los audios que estabas contando. Explicaron muy bien el tema de los audios que habían mostrado. Exacto. Explicaron muy bien. Chicos, buen programa, buen programa. Siga con el debate que está. Éxito, chicos. Que tengan una linda tarde. Feliz día de la madre. Ay, gracias, Lili. A vos, Meli y a todas las mamás. Tienen que trabajar. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a partir de las 15. Marco Bustamante, ¿tienen que trabajar los delincuentes por sí o por no? ¿Tienen que trabajar los delincuentes por sí o por no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Te parece bien adentro de la cárcel con oficios? ¿Lo ves bien? Ahora me escucha mejor. Pregunte, pregunte. Pregunte, pregunte. ¿Tienen que trabajar los presos adentro de la cárcel o si o se o no? Obvio. Está en la etapa del libro. Muy bien. Me gusta. Melina, ¿qué tal? Sí, yo creo que... Buenas tardes. Sí, yo creo que es muy importante que aprendan oficios, que pongan su cabeza a disposición de algo útil y que no estén con tiempo libre por ahí tramando nuevos delitos o generando más resentimiento porque son personas que privadas de su libertad pueden desarrollar sentimientos negativos, mayor resentimiento de la sociedad, más violencia. Germán. Me parece muy saludable el trabajo. Germán, ¿qué es? ¿Cómo es? Tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Es un proyecto que se asemeja a lo que tiene que ver con Ocio Cero, que es un proyecto, va, un proyecto no, que es una realidad que llevó adelante Bukele en El Salvador para que los presos trabajen. A ver, sabemos que Bukele vino hace poco, que se reunió en principio con la ministra y que después recién se reunió con el presidente y sabemos que hablaron de estas cosas. Ahora, el tema es, está bien que trabajen, pero ¿en qué condiciones? ¿Les van a pagar? ¿Cuánto les van a pagar? ¿Los van a alimentar como la gente o se van a seguir quedando en el servicio penitenciario con la comida y le van a hacer pagar a los familiares la comida? Porque si le van a pagar una jubilación de miseria, entonces estamos hablando de trabajo esclavo. Estamos hablando de que van a usar a los presos como trabajadores esclavos. Entonces es un retroceso. Para eso le podemos enganchar una piedra y lo mandamos a picar piedra al monte y punto. Tienen que estar contratados bajo el convenio respectivo del sindicato que los represente, porque si no es explotación laboral y volvimos al 1900 a principio, como quiere este gobierno, que siempre habla del 1900, de volver al principio de todo. Un, digamos, algo predemocrático. Te hace mal. Vamos a la democracia. Te vas a perjudicar con tanta... Vamos a la calle, ¿verdad? Sí, por favor, porque usted lo logró como muy enérgico. Está Emanuel en la calle. ¿Cuál Emanuel? Porque yo siempre me equivoco. Por eso, para mí está Emanuel Mamita. Mamita. Ahí le preguntamos. Ema, ¿estás ahí? Acá estamos. Ema Mila. Número uno. Qué gran cronista. Qué gran cronista. Ganador del Martín Fierro. Absolutamente. Claro, un genio. Un capo, el mejor en la calle. Seguro. Sin dudas. Gracias. Ay, Dios, que vendrá después este elogio. Vamos a preguntarle a la gente por esto que estamos debatiendo, ¿no? El tema de los presos. Si está bien que trabajen o no, vamos a preguntarle a la gente que está por acá llegando en Constitución. Y vamos a preguntarle, a ver, a los que están por acá, a ver, los que vienen, los que están caminando. Amigo, un joven. Estamos preguntando, ¿estás de acuerdo con que los presos trabajen? Ah, está bueno. No le gustó la pregunta. ¿Qué habrá pensado que le ibas a preguntar en todo caso? No sé. El precio de la papa. El teléfono, sí. El precio de la papa. ¿Quién va a ganar? No, no. Ni ahí le pido el teléfono. Señora, estamos encuestando, preguntándole a la gente, ¿qué opina de que los presos trabajen? Me parece bien. Es lo que corresponde. Creo que la ley dice eso. No, hay un programa nuevo que lo van a hacer trabajar. Pero siempre trabajaron. No. ¿O no? Estoy equivocando. No, no. Me parece correcto. Me parece que la cárcel de por sí tendría que ser un lugar no de justicia, sino de rehabilitación. Me gusta como piensa la señora. Y aparte rever los casos injustos de personas que están presas por haber robado un celular cuando hay tantos delincuentes. Tiene razón la señora. Tiene razón. No celulares en las cárceles. Muchas gracias. Yo después quiero ver que las remelas que hacen en la cárcel no terminen en un local de la esposa del servicio penitenciario. Bueno. Porque lo van a hacer trabajar para eso. Ojo. Lo que cuenta también este tema del convenio de trabajo, más allá de los sindicalos, no sindicalos, que hablaba Germán o no, también va a poner a prueba el servicio penitenciario. ¿Sí? ¿Por qué? Para ver cómo trabajó. Seguimos con vos, Emma. Vamos a seguir preguntándole a la gente acá en Constitución a ver qué opina este debate que se está dando. Vamos a preguntar. A ver. Son turistas. Bueno, se me salen corriendo. Turistas para Mar del Plata. Que ven a coronavirus. A ver. Vamos a seguir preguntando. Amigo, estamos preguntando. Bueno, a ver, se me va. Amigo, ¿cómo le va? Estamos preguntando. ¿Está bien que los presos trabajen? Me parece que sí. Ahí está. Lo pensó como que iba a decir. Premio Nobel, pero no. Daniel After. Sí. Amigo, estamos preguntando. ¿Está bien que los presos trabajen? Hola, Jorge. ¿Cómo es el futuro? Ahí está, bueno. Tenemos que decir que esto ya está en proceso. Dale, Germán, lo explicamos. Está en el complejo 4 de mujeres de 6. Allá se está llevando adelante con las internas. Perfecto. Pará, gente, ¿qué opinás? Está perfecto, dice. Sí. Ah, qué botón que es. Sí, pero vamos. No, no, pará. No, 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 no. Muy sensible, pero... Vamos, contémoslo, dale, contémoslo. Esto se está llevando ya adelante. No es que, a ver, lo anuncia la ministra, pero la ministra ya te lo anuncia cuando ya se implementó. Allá fue el día de la edad. ¿Qué tomaste ayer? Fue el día de la edad. Chicos, dejemos terminar de a uno, porque si no nos entienden. Necesitamos contar el plan para que la gente entienda del otro lado. Es un plan en donde lo que se plantea básicamente es que los presos trabajen 8 horas por día en distintas situaciones. Claro que está bien, pero para mí el tema es cuánto les van a pagar. Listo. No es que pagarle nada. Vamos a escucharla. No es que pagarle nada. Le escuchamos a la ministra de Seguridad, le escuchamos a Patilla Urri. Sale. Hoy arrancamos el plan Manos a la Obra. Todos los privados de la Libertad van a tener la obligación de trabajar para mantener los lugares donde son alojados. Porque estos lugares son pagados con los impuestos de los ciudadanos. No puede pasar que una persona que se levanta, que trabaja, que toma un tren, que toma un subte, que toma un colectivo, cobre un salario mínimo. Y aquí muchísima gente sin trabajar también lo hace. Ahora todos a trabajar. El plan Manos a la Obra es que cada una de las personas privadas de la Libertad colaboren y trabajen horas concretas para mantener los lugares donde viven. Los penales que son sostenidos por el pueblo artista. Ocio, cedo. Porque el que las hace, las paga. Hoy arrancamos el plan Manos a la Obra. Dos puntos fundamentales de acá para repasar, Meli, me parece. En primera instancia, que lo que está diciendo es, cobran un salario mínimo, que lo... Que laburen, que hagan algo. Y segundo punto, que la cárcel es un desastre, porque no están en las mejores condiciones. Exacto. Que las levanten, ¿no? Que limpie, que pinte las paredes. A mí que me importa cómo está la cárcel. Que se pudra en la cárcel. ¿Qué me importa cómo está la cárcel? Que se pudra o no se pudra, pero a veces ven lugares que vos decís, che, acá no pueden dormir ocho personas, ¿no? Es más, decís que no hay una carpintería y pueden fabricar alguna silla con electrodos. Está Pablo Masmorra, que es un representante de la población carcelaria. Siempre hablamos con él. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ahí en el piso? Bien, gracias. ¿Para qué te pensás que sirve este programa Ocio Cero? Y en todo caso, ¿cómo crees que lo van a tomar las poblaciones carcelarias? Mirá, no sé por dónde empezás, porque estaba escuchando tantas disparatadas recién. Porque realmente, para mí es una payasada esto, porque, primero, el preso no cobra por estar preso, quiero que queden claros, porque hay muchos que piensan, tienen ese mito, que también al preso no lo mantiene la gente, no lo mantiene el Estado, al preso lo mantiene la familia. A ver, por ende, si dicen, por ejemplo, el que no trabaja no come. Y sí, siempre la familia le lleva la comida. A ver, yo voy a pagar una condena cuando voy a la cárcel, no voy a trabajar, ¿eh? Es simple, es corta la bocha, ¿eh? Yo te lo hablo de ese lado. Ahora bien, está la gente que realmente quiere hacer las cosas piolas, pero no está la oportunidad de trabajar. Yo siempre digo lo mismo, hay 2.000 presos por cárcel. Y si vos tenés, pero con mucha suerte en cada cárcel, 100 puestos de trabajo, es mucho. Entonces, ¿qué haces con toda la demás gente, primero? Segundo, siempre los que la llevan peor son los que están en máxima. Y no porque sean peligrosos, ¿eh? Porque te tienen ahí, te portás bien o te portás mal, hasta que por ahí alguno consiga un cupo de ir a mediana y consiga algún trabajo porque se fue a libertad alguno. Hola, Pablo, perdóname. Ocio no hay adentro de la cárcel. El ocio ya está así, diagramado desde hace... Bueno, pero en algún momento hay que cambiarlo, Pablo. ...ni de radicalismo ni nada. Acá no es una cuestión política. Pablito. Acá es que ninguno de los gobiernos que estuvo hizo nunca nada por los presos, y es la verdad. Pablito, vamos a hacerlo ida y vuelta, así todos podemos opinar. No, pero está bueno hacer una introducción explicando cómo son realmente las situaciones entre las cárceles. Está perfecto. Pero ¿no pensás que algún gobierno tiene que empezar a modificar esto? ¿Te gusta o no lo de Patricia Borja y por lo menos una iniciativa, che? No, 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 me parece perfecto, pero me parece una payasada también. Porque, a ver... Pablo, ¿qué es lo que te parece que está mal? Claro, ¿qué es lo que molesta, no entiendo? ...en décadas. ¿Qué es lo que te parece que está mal? ¿Cuáles son los puntos, si me tendré que puntualizar y explicármelo? Digamos, ¿qué le cambiarías vos? Mirá, yo te la hago corta. A mí, a ver, no me gusta, porque no te olvides que nosotros hace cuatro años y pico que estamos generando trabajo dentro de las cárceles, con el MT, moviendo a trabajadores excluidos, donde sí pueden trabajar los que están en máxima seguridad. Y tenemos todos los rubros que te puedas imaginar dentro de las cárceles. Arrancamos con tres y hoy somos 40 cárceles, al igual que con los liberados. Y lo hacemos nosotros y no dejamos que ningún partido político se quiera enganchar y rapiñar a costilla, porque es lo mejor que hay para la campaña. El precio del liberado es lo mejor. Entonces, no podés venir a decir vos, que están todavía sin hacer nada, que ocio cero. No es así, porque realmente no hay capacitación, no hay estudio y no hay trabajo adentro de la cárcel. Y la estructura que hay dentro de la cárcel para trabajar, ¿en qué tipo de estructura tenés para trabajar dentro de una cárcel? Porque... ¿Herramientas? Claro, herramientas y condiciones. ¿Se cumple algún tipo de condiciones? Claro, mira, hasta los 90, hasta el fin de los 90, había empresas que metían adentro de las cárceles, por ejemplo, fábrica de zapatos para trabajo, fábrica de guantes para trabajo. Después del 2000, fue todo eso, sacaron todo, que ahí se incluía mucha gente a trabajar. Entonces, los trabajos que quedan son todos trabajos tumberos, como se dicen, ¿entendés? ¿Qué tipo de laburo tumbero? Todas cosas, sí, pequeñeces, no hay realmente una estructura dentro de las cárceles, ¿me explico? Claro, claro. Con toda la plata que se roba, el servicio penitenciario y el Estado, que no va a las cárceles, podrían poner fábricas o algo dentro de la cárcel. El precio es perfecto, es lo mejor. El precio necesita trabajar y capacitarse para no volver a reincidir, no volver a delinquir y poder insertarse en la sociedad. La verdad, es la verdad, es lo que todos queremos, es lo que yo quiero. Yo no avalo el ocio, el no hacer nada, el albedrío, al contrario. Gracias, Pablito, por todo, porque sos siempre muy claro y siempre nos atendés con la mejor. Te mandamos un abrazo enorme. Dale, dale, listo. A ver, cuando vos tenés chicos chicos, les enseñás hábitos dentro de la casa. Sí, coincido. O sea, les enseñás buenos hábitos. Por ejemplo, obviamente siempre hay alguien que puede hacerlo por ellos, pero mejor que ellos aprendan a hacerse la cama, a levantar la mesa, a lavar los platos, a colaborar en alguna tarea de la casa. ¿Por qué los presos no pueden colaborar en nada para el lugar a donde viven? Yo los veo con bastante ocio, pero bueno, quizás esos son los videos que no llegan y no la información real. Porque hay que nutrirlos de buenos hábitos. Totalmente de acuerdo. No son personas que dejan de ser personas por estar dentro de una cárcel. Y además el trabajo de este sirve para la reinserción, que todo el mundo habla. Absolutamente. Bienvenido, o sea, 1144-479812, leemos tu mensaje que Solcito lo va a repasar. Y a esta manera que hablabas de cómo incorporar todos estos hábitos, nos escribe la mamá de un detenido. Ah, mira, buen dato. Y lo que nos dice es, soy Karina de Tuzangó. Sí. Estoy a favor de que trabajen así se ganan el pan de cada día. Mirá, mirá qué interesante. Bueno, ya seguimos con este tema. Tenemos una información de último momento. Gracias Sol por recoger la voz de los televidentes. A ver con qué seguimos. Gracias.